El Ministerio de Desarrollo Social está ultimando los detalles que refieren al Plan Invierno 2023, que por cierto se pondrá en marcha el próximo 15 de mayo y va a estar en vigencia hasta el 31 de octubre. Según adelantó la cartera, este año habrá 1.500 cupos en centros de 24 horas, además también de distintos dispositivos especializados en salud mental y en adicciones y un aumento en la entrega de viandas de alimentos que se van a repartir por la zona metropolitana. Así que para profundizar sobre todos estos avances, recibimos a Fernanda Aguesper, que es Directora Nacional de Protección Social del Mides. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Fernanda, ¿cuáles serían entonces las novedades? Estábamos recién comentando los titulares de alguna de ellas y ¿qué falta definir para que esto empiece a funcionar? Bueno, la realidad es que lo que es la problemática de situación de calle es un problema que no ocupa solo durante el invierno. Es una problemática que preocupa y ocupa durante todo el año y durante todo el año se han ido, o sea, durante todo el período se van integrando nuevas respuestas, respuestas específicas, como hablábamos de salud mental, como hablábamos de adicciones, como hablamos de personas que recuperan la libertad, pero concretamente cuando llega el invierno o las puertas del invierno lo que hacemos es, lo que se hace del 15 de mayo al 31 de octubre, concretamente es tener un plan invierno a nivel nacional, o sea, que en todo el país haya respuesta para personas que estén en intemperie y a su vez reforzar la asistencia. Esto es, tanto de los equipos de calle que van a estar trabajando las 24 horas del día, tanto de las vías de contacto de la ciudadanía, esto es del número del 0800 por el cual se pueden comunicar, y por el teléfono de WhatsApp. También va a haber cobertura 24 horas en asistencia médica, esto nos acompaña durante todo el plan invierno con dos ambulancias que están a disposición del Ministerio de Desarrollo Social, y créanme que este va a ser el tercer año que lo implementamos, y es de un plus importantísimo, porque mediante ese acompañamiento hemos realmente logrado salvar vidas. Y por otro lado, cuando hay un aviso de ola de frío polar o de sensaciones térmicas muy bajas, se activa lo que es el operativo ola de frío, por el cual el Ministerio del Interior acompaña con traslados, traslada a las personas a distintos dispositivos, entre ellos dispositivos que pone a la orden el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Y cuáles son? Básicamente eso es lo que compone el plan invierno que refuerza toda la atención que damos durante el año. Bien, ¿cuáles son los detalles de este abordaje en salud mental que el Ministerio va a ofrecer a las personas? Bueno, ahí es importante marcar que cuando iniciamos esta administración, se contaba, por ejemplo, con 120 camas para internación de personas que querían rehabilitarse. Entonces, por ejemplo, para una persona que estaba en situación de calle y que en determinado momento decía, quiero dejar de consumir, era muy difícil llegar a contar con una de esas camas. Ante esa problemática y los datos que revelaron los censos que hemos realizado, tanto en el 20 fue el que tuvo caracterización, en el 21 fue solo un conteo, pero el censo del 2020 databa de que había un 86%, 9 de cada 10 personas en situación de calle tenían problemas de consumo. Entonces, si nosotros, cuando una persona está en un momento que quiere rehabilitarse, no tenemos los medios para hacerlo, no estaríamos siendo muy eficientes en la respuesta. Por lo tanto, desde el Ministerio, junto con ACE, junto con el Ministerio de Salud Pública, junto a la Junta Nacional de Drogas, hemos definido una serie de abordajes, de distintas estrategias, para específicamente el tema de adicciones. Esto es, al día de hoy ya existe un medio camino de adicciones, existen centros diurnos para tratar tanto el policonsumo como el alcoholismo. Estamos en vías que en breve se van a estar abriendo dos medio caminos específicos para salud mental. Acá también estamos trabajando muy fuerte en lo que es la articulación para la implementación de salud mental. Porque yo pongo siempre el ejemplo que muchas veces una persona salía compensada, quizás de un hospital como el Vilar de Bo, y salía con una bolsita de remedios y terminaba en la calle. Entonces, todo el trabajo que se había hecho dentro del hospital rápidamente se perdía en un... Esos medicamentos servían como mercancía. Entonces, volvíamos al punto cero. Entonces, lo que hoy, por ejemplo, estamos haciendo con el hospital es haciendo egresos coordinados. Esto es, las personas que no logramos conectar con sus redes vinculares, el Ministerio los acompaña en esa salida del hospital para que esa persona no termine desde un hospital a la calle. Lo mismo estamos haciendo con las personas que recuperan la libertad. Muchas veces han escuchado que a veces a una persona le dicen hoy recuperás la libertad, tomá el boleto. Y esa persona no conectó con su familia o tiene vergüenza de conectar con su familia y termina indefectiblemente en la calle. Nosotros estamos trabajando de la mano del INR y con nuestros equipos de la Dirección Nacional del Liberado que pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social para que también ese egreso sea coordinado, cuidado y podamos acompañar a esa persona en esa salida dándole un resguardo, ya sea si lo necesita un resguardo habitacional o toda la batería de herramientas que tenemos desde la INALI para que esa persona pueda reinsertarse nuevamente socialmente, comunitariamente, laboralmente y ganemos tos como sociedad para que esa persona no vuelva a reincidir y en este fenómeno que llamamos de puerta giratoria, cárcel, calle, cárcel, calle. ¿Todas las personas que están saliendo de la cárcel en este momento tienen un lugar asegurado para vivir? Bueno, justamente el concepto fundamental de este plan invierno es que toda persona que requiera del amparo estatal lo va a tener. O sea, ya no hablamos de cupos, sino tenemos una estrategia específica, ¿sí? Que vamos monitoreando la demanda y tenemos contrataciones lo suficientemente flexibles para que ante un aumento de la demanda podamos activar mecanismos de retén. O sea, esto ya es bien técnico, pero tenemos casas preparadas y equipos de retén que puedan ser activados para dar cobertura a todo aquel que lo necesita. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo es la elasticidad para poder tener mayor cantidad de cupos y acondicionados en caso de que los necesiten puntualmente? Eso funciona exactamente de esa manera de que tenemos casas que están preparadas, o sea, están cerradas, y ante, por ejemplo, una inclemencia climática o un aumento de demanda muchas veces, no sé, los días domingos, nosotros tenemos estudios también, los días domingos es el día de mayor demanda porque es el día que no hay mucha actividad económica en la ciudad, entonces, bueno, en esos días nosotros tenemos, por un lado, los espacios, y por otro lado tenemos equipos contratados y a disposición que, si vemos que la demanda accede a los lugares que nosotros tenemos dispuestos, rápidamente ellos puedan abrir estos lugares y brindar la atención. Pero uno tendría, siguiendo el razonamiento, creería que no tendría que haber personas en la calle, digamos, si las hay. Bueno, ojalá fuera así, ojalá todos quisieran acceder, y ese es el mayor desafío que tenemos, lograr la mayor adhesión a nuestros programas, y por eso es que hemos estado trabajando todo este tiempo en dar respuestas focalizadas porque entendemos que la respuesta al inicio de esta gestión era un 80% en refugios nocturnos y un 20% en centros 24 horas para personas solas, estoy hablando. Un 20% en respuestas 24 horas, y la verdad es que con estas problemáticas tan complejas, todos sabemos que con un techo y un plato de comida nadie supera la situación de cárcel, que hay mucho trabajo mucho más profundo para hacer, y por eso tenemos respuestas específicas para tratamientos de adicciones, centros específicos para tratamiento de salud mental. Empezamos como a digregar las distintas subpoblaciones y dar respuestas focalizadas. No podemos negar que tenemos un flujo migratorio mucho mayor producto de la crisis que viven los países de la región, producto de un montón de cosas, y en ese sentido también desde esta dirección se le da cobertura a lo que son las familias o las personas migrantes que llegan por las distintas vías de los distintos pasos de frontera de nuestro país. ¿Usted dice que esa gente que vemos en la calle no ha querido sumarse a ninguno de estos proyectos? Exactamente, son personas en las cuales nosotros lo que llamamos crónicos de calle, que es nosotros, la ciudadanía nos comunica, tengo una persona en la puerta de mi casa, el Mides va, le ofrece una solución, y definen, o muchas veces ni siquiera acepta la entrevista. Entonces, o sea, por ahí hay otro camino y que también la ciudadanía tiene que entender que nosotros no podemos forzar a una persona a que concurra a un centro. Cuando realmente esa persona está generando un disturbio a nivel de los vecinos, lo que hacemos es pasar la situación a un equipo que existe de ley de faltas para que cuando hay un uso indebido del espacio público, como muchas veces los vecinos denuncian, que están haciendo sus necesidades en la puerta de su casa, bueno, ahí ese equipo que está integrado por el Ministerio del Interior y por la Intendencia de Montevideo, quien es la que hace la desocupación indebida del espacio público, pueda actuar y esa persona se traslada por el Ministerio del Interior a un centro Mides y ahí también nuevamente se le ofrecen todas las respuestas que tenemos a disposición. Pero, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen respecto a lo que señala Leo de que está pasando ahora con la gente en situación de calle? Si yo no entiendo mal, ustedes lo que señalan es faltaban dispositivos más específicos para determinadas poblaciones, eso se está instrumentando. Ahora, ahí no hay un correlato, por lo menos, claro, no hay números recientes, ¿no? No los tienen ustedes y uno mucho menos, pero no se ve que la gente, que por lo menos parte de esa gente haya salido de la situación de calle. O sea, quiere decir que aparecieron los dispositivos, pero la gente sigue estando ahí, ¿aumentará? ¿No aumentará? Esa es una discusión que deberíamos dar con números sobre la mesa que no existen, pero lo cierto es que no da la impresión de que esté bajando. Bueno, eso siempre es percepción, ¿no? Realmente, si nosotros vamos a los últimos censos, la realidad es que la gente en intemperie había bajado aún en plena pandemia en relación al año anterior, en 2019. Aumentó en relación, o sea, si tomamos la gente en situación de calle, disminuyó la gente a la intemperie, ahí hay que distinguir quienes están en refugio. Ahí es importante darle una discusión también más conceptual de que son personas sin hogar. No son, para nosotros situación de calle es específicamente ese que está en intemperie y que todos vemos, porque a veces cuando hablamos aumentó. El refugio tampoco hay que considerarlo como un hogar, ¿no? Pero a veces cuando decimos aumentó las personas en situación de calle, rápidamente a los televidentes viene como que hay más gente viviendo en las calles. En esto que te digo, que estamos trabajando en todas estas otras líneas, muchas veces las personas nunca estuvieron en calle. Por ejemplo, el caso de una familia migrante que te comentaba. Nosotros tenemos una articulación que es la persona pasa a la aduana y rápidamente desde Mides se realizan todas las diligencias para que esa persona sea trasladada y le podamos dar una respuesta. ¿Por qué? Porque nos parecía duro para una familia que muchas veces viene de meses de tránsito y de desarraigo de su lugar de origen, dejando un montón de cosas atrás, que llegue y no tenga una respuesta desde el Estado. Entonces, esa persona nunca estuvo en situación de calle, ni bien siga, es amparada. Lo mismo te estoy comentando de lo que son los egresos coordinados. Una persona a veces estuvo 10 años internada en un hospital psiquiátrico y no se le da el alta porque no hay una familia que la contenga. Entonces, si nosotros podemos trabajar desde Mides para darle la mano a esa persona y que rápidamente le demos un lugar digno en que esa persona puede insertarse a la comunidad social y seguir con el abordaje sociosanitario, es un ganar-ganar para todos. Y entonces, eso a veces hace que ese número global parezca mayor. Pero nosotros siempre nos tenemos... Nuestro desvelo es esas personas que están hoy y que no logramos convencer. Entonces, vamos a seguir insistiendo para convencer. Pero realmente no es un hecho novedoso que haya personas en situación de calle que tengan resistencia a asistir a los refugios o a los distintos instrumentos que ofrece el Estado. Ahora, ¿qué es lo que hacen ustedes de nuevo para poder captar y persuadir a estas personas? Porque lo que hicieron hasta ahora no dio buenos resultados en el sentido de que no se logró convencer. Bueno, por ejemplo, en esto que te cuento de que nosotros vamos, van una vez, nuestros equipos son equipos sociales, hacen el abordaje social, no lo logramos realmente en este actuar coordinado con el Ministerio del Interior, con los operativos de ley de faltas, que no tenemos que tener miedo de decir que hay operativos de ley de faltas, porque también tenemos que cuidar al vecino. Entonces, si ese vecino está teniendo una situación que lo incomoda, que tiene que saltear a una persona que está durmiendo, haciendo las necesidades en la puerta de su casa, nosotros tenemos que ponernos también desde ese lugar. En ese sentido, va un operativo que traslada a esa persona muchas veces contra su voluntad a un cetromides. Sí, pero eso es cuando se genera un disturbio en la vida pública. No, no, no. Cuando hay una persona acampando, o sea, la ley de faltas es el uso indebido del espacio público y es cuando está pernoctando en la vía pública. En ese caso, es trasladado a un centro. ¿Qué cambió? Nosotros definimos que teníamos que darle una respuesta más integral en estos operativos mismos. Entonces, tenemos un centro que está a las 24 horas, esa persona no tiene que esperar a que le den un cupo en un centro nocturno, sino que ya ahí puede tener un lugar para descansar, para pensar, para compensarse. Muchas veces en este centro las personas están en ese periodo que es el de abstinencia, los primeros siete días, y luego hay un fuerte abordaje social en ese lugar que logra que de este lugar vayan directamente a un hogar asistido. ¿Qué es un hogar asistido? Un hogar asistido es algo que empezamos a implementar el año pasado, que es conveniar con organizaciones de la sociedad civil que hoy trabajan en la recuperación de adicciones. Entonces, cuando esta persona logra estar compensado, poder definir que realmente quiere dejar de consumir, se le genera, en vez de mandarlo a un centro nocturno, en un lugar, en un centro de estos de recuperación de adicciones. ¿Y sabemos qué porcentaje de esa gente que, bueno, ya sea porque se aplica la ley de faltas o por otro motivo es llevada a un centro, ¿cuántos a la primera oportunidad vuelven a la calle y cuántos de alguna manera se avienen a empezar a participar de todos estos programas y comenzar a...? Bueno, es bastante reciente. Al día de hoy tenemos unas 50 personas en hogares asistidos, algunas han desistido a los 7 días, no vamos a decir, pero otras hace 6 meses que están realizando un tratamiento, existe un paso siguiente que son los medios caminos para que esa persona nuevamente no vuelva a un centro nocturno. Y otra cosa importante que queremos destacar es que hemos trabajado fuertemente en generar respuestas 24 horas. ¿Por qué? Porque muchas veces esa sensación que existe es porque las personas salen a las 9 de la mañana del centro nocturno y quedan en la calle en la vuelta esperando que sean las 6 de la tarde para volver a ingresar. Entonces, estamos generando muchas más respuestas 24 horas, este año vamos a tener más de 1500 cupos en respuestas 24 horas en desmedio de, bueno, la respuesta nocturna. ¿Por qué? Porque la respuesta nocturna tiene que ser una respuesta de emergencia para la necesidad inmediata. una persona que hace 3 años que está haciendo un uso de un centro nocturno, ya deberíamos darle otra respuesta porque definitivamente con esa respuesta no logró superar la situación. Sí, además, más que sensación, lo vemos todos los días, ¿no? Sensación, en realidad, la gente está en la calle, hay un montón de gente que está en la calle. Me parece que la palabra sensación capaz que no se ajusta a lo que todos estamos viendo todos los días. Sí, pero no tenemos, lo que digo es que no tenemos el número cierto. En el marco del censo general de población, que bueno, que estaban hablando hace unos minutos, vamos a tener un censo específico de personas en intemperie. Y además de darnos el dato de, bueno, si hay más, hay menos, para nosotros es fundamental porque va a ser nuevamente un censo con caracterización que nos va a poder definir las características de esta población y ajustar todas estas estrategias que hemos venido trabajando durante estos años. Ahí ustedes entonces van a estar haciendo un trabajo de recolección de información junto con el INE, el INE más específico del que se hace en el censo general justamente para poder recabar esa información. Es un censo distinto, es una encuesta totalmente distinta porque bueno, incluye todos los elementos de si has estado privado de libertad, desde cuándo, si haces un uso por, o sea, información que no se recaba en el censo general de población. Es una encuesta específica que elaboramos desde el ministerio y el INE válida. No, no es necesaria una política, y esto no es en detrimento de esta administración que si hace este conteo va a tener una frecuencia mucho mayor que la que existía en gobiernos anteriores, pero lo planteo como política general, no es necesaria una política de que todos los años se haga un censo de personas en situación de calle, visto que justamente es una población que varía mucho y entonces se pierde referencia de quiénes son, en qué están, en qué lugares se mueven. ¿No está faltando un impulso mayor y constante en todos los años tener esa información y recabarla? Debería, sí, sin duda que sería un insumo fundamental, pero el censo genera también, a ver, no es decir vamos a hacer un censo, es toda una movida importantísima de, o sea, nosotros tenemos que llegar a todos los rincones y tenemos que utilizar recursos del ministerio para realizar esa tarea, entonces, es la primera vez que una administración hace tres censos dentro de la misma administración, ojalá tuviéramos el dato también del 2022, pero era un año que estábamos totalmente enfocados en otras especificidades y problemáticas, por lo tanto, vamos a hacerlo y ojalá podamos hacerlo nuevamente el año próximo. Bien. Fernanda Aguesper, Directora Nacional de Protección Social del Mides, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Ahora cuando son las...